Vamos a recordar al grupo Tetaguá, a nuestros queridos amigos Pato Brites, Lucio Mereles, Dani Alfonso y Hugo Ríos, con dos canciones. A disfrutar con el grupo Tetaguá. En tiempo de la siembra, plantando luna nueva, el abatino prospera. Todo el vio agusanado, o granos con gorbojos, la semilla germina, plantando la menguante. Cuando el tallí florece, la simiente se preña, y aunque la lava caiga, sobre la flor lunada, ya no matan los frotes, sonrientes del maíz. Que la seca no vuelva, inútil tu trabajo, que la seca no queme, el alma de tus plantas. Si la lluvia no cae, plantar la vara insignia, inclinada en el agua, y la lluvia vendrá. Para que los insectos, no arruinen tus sembrados. Para que todos coman, la cosecha madura, como la flor del campo, nunca se torne a vara. Nuestro padre primero, alargará tus días, sembrando muchas veces, cosecharás hermano. Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!